¿Dónde está el grito de la gente de San Luis Potosí? La gente de Sinaloa Y que se oiga la bota Los familiares que vienen de México Soy de... El grito de la gente de México Soy del Miritu Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, pues que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido Y por el tomo el torito, pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y échale, compadre, arrítmese la, primo Y así se baila como en el rancho, compadre Ey, 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 ey Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compadre ¿Dónde está el grito de las mujeres? Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero, échale, primo Hoy nomás, y hasta parece que andamos allá por Santa María, lloro, primo Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas, oiga Ahí le voy a poder para toda la raza de San Bernardo Y arriba era el Pérez y el 5 de julio ya Un, dos, tres, cuatro Ey, 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 ey Háganle bulla a la quinceñera, háganle bulla, háganle bulla Ey, 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 ey ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto es! ¡En cero! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Vamos a abrir la rueda un poquito más grande, un poquito más grande Abra la rueda un poquito más grande, un poquito más grande la rueda Para que así pueda grabar el camarógrafo Todos los niños Brínjole, brínjole, brínjole Más soles Pórrele, pórrele, pórrele Todos con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Brincando, 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 brincando Vamos a bailar Los niños ya bailan Las chicas ya piden La gente ya baila Vamos a bailar Los hombres ya bailan Las chicas ya piden Mas ahora te cantan Un, dos, tres Bailando 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 ¡Bailando! ¡Vamos a bailar! ¡El chihuahua! Y ahora vamos a pedir la presencia de los papás en el centro de la pista Los papás en el centro de la pista junto con la quinceñera ¿Dónde están los papás de la quinceñera en el centro de la pista? Los queremos ver en el centro de la pista Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Los papás de la quinceñera en el centro de la pista Échalos, échalos a la pista Porque ellos bailan ¡Oh, sí! Zapateales, zapateales ¿Dónde está el grito de la gente de San Luis Potosí? ¡Sí! 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 Y a ver cómo zapatean las mujeres ¡Que se escuche! ¡Sola! 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 Y se baila, se baila, se baila Y tengo una burra que cuyo recona Tú tienes de arriba, se mullan a tu Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se la tendrá con la pistola Y si no camina le cuento la cola Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú ¡Ándale! Para complacer a nuestros amigos de La Quinceñera Porque ellos siempre se van un poco temprano de las fiestas Así que vamos a complacerlos antes de que se vayan a dormir ¡Sale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!